¿Qué es la Santa Misa? No podemos perder de vista que la Santa Misa es el culto de adoración que unidos a Jesucristo hacemos a Dios Padre. La Misa no es para los fieles. La Misa es para Dios. A la cual los fieles nos unimos en ese culto de adoración a Dios Padre unidos a Jesucristo. Y la Misa tiene todo que ver con toda nuestra vida. No solamente con este momento que estamos aquí en la Eucaristía, sino con todo el conjunto de nuestra vida. La Misa, ese culto de adoración a Dios Padre, no es iniciativa nuestra. ¿Cómo empieza la Misa? La Misa empieza principalmente pidiendo perdón a Dios de nuestros pecados, unos ritos iniciales. Los domingos dando gloria a Dios, reconociendo su grandeza. ¿Quién es Él? Lo cual es un momento importante de fe. Tanto el pedir perdón como darle gloria es un momento de fe. Nos reunimos en su nombre y es el momento de la fe. A continuación llega el momento de la palabra. Dios que nos habla a través del Antiguo y ahora en Pascua del Nuevo Testamento. Y el Evangelio solemne que nos habla el mismo Jesucristo. ¿Y qué es lo que ocurre en el altar? Lo que ocurre en el altar es la respuesta de Jesucristo a Dios Padre. Respuesta a la que tú y yo nos unimos. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el altar? En el altar va a ocurrir la oración de Cristo que es transformadora. Porque en el altar ponemos junto a las ofrendas del pan y el vino toda nuestra vida, todo lo que somos. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el altar a través de la oración de Jesucristo? Que todo lo que está ofrecido en el altar se va a convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. En su alma y su divinidad. Y toda nuestra vida en una vida santa. En una vida que es posible ofrecer a Dios Padre. Purificada de pecado. Por eso empezamos pidiendo perdón al Señor de nuestros pecados. Por eso es tan importante la confesión, ¿verdad? Para que la ofrenda que pongamos aquí de nuestra vida sea una ofrenda purificada. Por eso uno no puede acercarse al altar de cualquier manera. Siempre a través de Jesucristo. No es algo que tú y yo podamos realizar por nosotros mismos. Y decía al comienzo que esto es lo que mejor expresa lo que ha de ser nuestra vida. Toda nuestra vida. No solo este momento de la Santa Misa. Toda nuestra vida ha de ser una ofrenda de culto y adoración a Dios Padre. En toda nuestra vida tú y yo en todo lo que hacemos en lo más sublime como este momento de la Santa Misa pero también entre las cazuelas y entre la compra y ¿verdad? Ahora que todos somos amos de casa y amas de casa porque a todos nos toca ahora hacer la comida y todas estas cosas ¿verdad? Pues ahí también está Dios por supuesto y ahí nos espera Dios y ahí Dios quiere que le ofrezcamos nuestro culto de adoración y en nuestra oración en casa como hemos estado haciendo durante todo el confinamiento severo etcétera, etcétera y en nuestra conversación con los demás que todo sea orientado a Dios Padre pero no por nosotros mismos no por nuestra propia fuerza sino siempre a través de Jesucristo por eso es tan importante que tú y yo en nuestra vida nos unamos a Jesucristo que seamos uno con Él como los sarmientos en la vid para poder dar fruto y no cualquier fruto para poder dar el fruto de Jesucristo en nuestra vida para que toda nuestra vida dirigida a Dios Padre en culto de adoración a Dios Padre dé fruto y fruto abundante y un fruto que permanezca y un fruto que nos sobreviva vamos a pedirle a María nuestra Madre en este mes de Mayo en el mes de la Virgen que ella nos ayude a que realmente toda nuestra vida sea respuesta de culto y adoración a Dios Padre Santa María Virgen y Madre de la Asunción ruega por nosotros a Dios Padre y Madre de la Asunción